Sin más, pasamos, agradeciendo primero su presencia, a Tilda Raví, que bueno, muchos que están en las luchas a favor de Palestina la conocerán, y para quienes no la conocen, bueno, es nacida en Chile, designita de Palestina, y hace muchos, hace varias décadas que reside acá, y bueno, está a cargo de una federación de entidades argentino-palestino-chilenas, bueno, el nombre exacto, y alguna especificación, que la de nuestra entrevistada o columnista de hoy, Tilda. ¿Qué tal, Santiago? Gracias por la invitación. Estaba escuchando atentamente al compañero que me antecedió, muy interesante su planteo sobre la visualidad y las interpretaciones y la importancia del cine, justamente, en la visibilización de nuestra causa. Bueno, yo soy presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, no de Chile, sino que de acá, porque si no, eso me traería problemas. Hay otros compañeros que llevan la causa en mi país de origen, por así decirlo. Y sí, bueno, es decir, nosotros estamos tratando de visibilizar nuestra causa en un mes, además, tan caro, tan caro como es el mes de mayo, para todos los palestinos, las palestinas y los palestines, ¿no? Es decir, es una vindicación que es permanente, porque nuestra anacva, es decir, nuestra catástrofe, continúa en lo cotidiano. Debemos decir, además, que este mes de mayo ha sido, digamos, uno de los meses más castigados en nuestra patria de origen, en nuestra Palestina, ya sea tanto, digamos, en los territorios ocupados como son Cisjordania y la bloqueada Gaza, y en la Palestina del 48, cuando digo la Palestina del 48, me estoy refiriendo también a mis hermanos palestinos, ese 20% que figuran en los catástrofes israelíes como ciudadanos árabes, y que también la pasan muy, muy, muy mal. Entonces, hablar de Palestina, desgraciadamente, tiene que ver en muchas instancias de la depredación, la ocupación, la colonización y la limpieza étnica que está sufriendo nuestro pueblo. Pero por el otro lado, también nosotros levantamos con orgullo esa resiliencia, esa resistencia palestina, que no se acalla más allá de todo el horror que impone la ocupación, ¿no? Bueno, Tilda, por supuesto que acompañamos ese sentimiento y esa lucha en la medida de nuestras posibilidades y saberes. Bueno, no, te quería preguntar acerca de las actividades del BDS, boicot de organizaciones, que eso se está planteando a nivel internacional, obviamente, pero también hay actividades locales. que me cuéntese un poco en qué consiste, sus vinculaciones con Sudáfrica, porque se habla del apartheid, por eso se voy a ir a... Bueno, contanos un poco para que la gente se... Bueno, el BDS, o BNC, las siglas en inglés, nace de más de 160 organizaciones de la sociedad civil palestina, como una forma de una protesta pacífica, por supuesto levantando las banderas del boicot, desinversión y sanciones al Estado sionista de Israel, ¿no? Afortunadamente estos pasos si hubieran sido lentos, porque esto comienza en el 2005, donde paralelamente se había comenzado a construir ese muro ominoso, que es una afrenta para la humanidad, y bueno, que va circunvalando, digamos, todo el área de lo que sería la Palestina actual, por así decirlo, para ir cercenando el territorio y la cotidianidad del pueblo palestino. Digo esto cuando se levanta un muro de ocupación que va cercenando posibilidades de aldeas, de pueblos, creando verdaderos bastustanes entre unos y otros, con más de 750 puestos de ocupación o checkpoint, como ellos los llaman en decir, y tratando de hacer la vida de los palestinos cada vez más ingrata, ¿no? Pero aún así nuestra resistencia existe, existe y persiste, afortunadamente. Y bueno, este movimiento crece, como ya te decía, de la sociedad civil palestina, y se va replicando en el resto del mundo. Y sus objetivos son justamente boicot comercial, boicot intelectual, boicot, digamos, a todos los acuerdos académicos, boicot a todos los acuerdos económicos que puedan hacer los países para no normalizar este sistema de apartheid que vive el pueblo palestino. Y en el caso de nuestro país, hemos tenido asuntos muy interesantes, como por ejemplo en el 2011, se trajo acá un acuerdo bastante espurio entre la gobernación del exgobernador Scioli y Mecorot, la empresa que le roba el agua al pueblo palestino, y no solamente el agua al pueblo palestino, sino que también al pueblo sirio, y también parte de lo que serían las granjas de Cheva en el Líbano. Pero nos vamos a circuncribir a lo que sería Mecorot como una empresa, digamos, depredadora de lo que significa el agua para los palestinos. Mecorot se crea, o casualmente, ya en el año 36, es decir, mucho antes de la instauración o la creación de este inclave artificial llamado Estado de Israel en el 48. Ya en el año 36 aparece la dirección de aguas, que con el tiempo se llamaría Mecorot. Mecorot le roba el agua al pueblo palestino, subsidia a sus colonias, a sus colonos, y a los israelíes en general esta agua. Sin embargo, al pueblo palestino Mecorot se las cobra y cuando se las da, en forma muy cara, pero además de eso, es decir, están destruyendo todas las posibilidades, están irrumpiendo y robando desde las napas subterráneas, así como han también secado el río Jordán, o como han... es decir, la depredación es constante, y así como un israelí puede en la actualidad consumir hasta 400 litros diarios, al palestino, si es que la puede adquirir, son 40 litros diarios. Entonces hay unas asimetrías espantosas. Y Mecorot se ha introducido, ya te digo, en el año 2011 se había introducido con el gobernador Scioli después de dos o tres años más o menos de marchas y contramarchas. Y gracias al apoyo de la sociedad civil y sus organizaciones, ergo digo el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino que las contiene, pudimos frenar haciendo un pedido de informe donde estuvieron todos los sectores políticos en ese entonces, haciendo el pedido de informe, pudimos parar, es decir, pudimos ganar esa batalla. Por supuesto, hay otros lugares de la Argentina donde se han hecho acuerdos con este gobierno criminal, pero nosotros seguíamos y era una especie de, ¿cómo decirte?, de muestra de que se puede poder paralizar intentos con entes criminales. En este caso, desgraciadamente, hace un año y medio, dos años, estuvo en uno de sus primeros viajes el ministro del Interior, Guado de Pedro, con otros ministros más once gobernadores que fueron a visitar Israel y lograron hacer un acuerdo científico, económico y de todo tipo y, por lo tanto, también traer nuevamente a Mecorot a la Argentina en una forma más oficializada, por así decirlo, sin tener en cuenta, primero, la realidad del pueblo palestino que se está haciendo negocios con un ente criminal que además está denunciado por Amnistía Internacional, por Human Ray, por varias organizaciones de derechos humanos judías, es decir, hay elementos como para considerarse a Mecorot una empresa responsable de crímenes de guerra. Sin embargo, se ha seguido en esta cuestión ya hay seis provincias que están adhiriendo al proyecto de poder hacer los acuerdos que son acuerdos, además, bastante peligrosos porque en algunos casos, en algunas provincias se ha tenido que modificar ciertas leyes constitucionales internas provinciales para que Mecorot pueda acceder. Por un lado, olvidándonos que el agua es un derecho humano como primera consigna, ¿no? Y entonces aquí viene la cuestión, es decir, ¿qué tipo de agua quieren los argentinos? ¿Agua corriente o agua potable? Sabemos que está el agua corriente y está el agua potable que es para consumo humano. Por supuesto, las diferencias van a estar y van a existir porque tiene que ver con las economías. Y también, bueno, ir avalando, ir avalando con esta acción la privatización casi absoluta del agua en nuestra República y con el condicionante, además, que, por ejemplo, hasta las cañerías y toda la implementación técnica y que tenga que ver, va a ser traída desde Israel. Es decir, además le estamos quitando el trabajo a nuestras propias producciones argentinas. Tilda, bueno, van a tener que pelearse o acordar con otro imperio, el más conocido, que son los norteamericanos. Porque los norteamericanos, ya a través de la jefa del Comando Sur, ya dijeron que el petróleo, el gas, el litio y el agua son reservas naturales de ellos, no de la Argentina. Y con respecto a eso que hablaba de las normas constitucionales, bueno, lamentablemente Argentina en el año 1994 reformó la Constitución y bajo la fachada de un falso federalismo está ayudando a digregar el Estado Nacional y a facilitar negocios de, no sé si señores feudales, pero sí algo muy parecido, de distintas provincias, más allá de los partidos. Porque por ahí tienen conductas similares, pertenezcan al partido que pertenezcan. Bueno, habría que hacer una campaña contra esas provincias en particular a nivel nacional y a nivel local. No, mira, creo que yo te mandé una propia... Se están haciendo encuentros ya, no solamente con organizaciones de la Argentina, y eso también fundamentalmente con el mano de los pueblos originarios y en contra de los sectores extractivistas, que es uno de los ejes fundamentales, sino que también ya se está haciendo un mapeo porque desgraciadamente tenemos que Mecorote está avanzando en otras zonas como Uruguay y Chile. Yo ahí te mandé un comunicado ayer, a ver si podemos hacer un chivito. El día miércoles vamos a hacer una acción por YouTube para ir explicando un poco más el tema de Mecorote y el tema, digamos, de lo que está pasando a nivel de nuestro continente, que no es un tema menor. Porque vuelvo a repetir, no es solamente una cuestión que tiene que ver con la Argentina o nuestro continente, sino que además se está normalizando a un Estado criminal como Israel, haciendo negocios espurios realmente, pero que además afectan directamente a nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Así que bueno, y también enmarcar y pedirte que en este programa de Olivos y Piedras que tiene un simbolismo muy especial también para nosotros, para nosotres, que tiene que ver justamente con el arraigo ancestral al territorio, al ser pueblos originarios, de que podamos realmente mantener ese olivo en pie y esas piedras que en algún momento, más que tirarlas hacia el enemigo, las podamos usar como se hacía antañamente para construir las casas. Por eso les pido que ustedes se declaren Espacio Libre de Apargé Israelí. Sería muy bueno que lo pudiésemos comunicar a los compañeros del BNC y estaríamos muy agradecidos. No, estamos de acuerdo con eso e incluso lo vamos a difundir nuestra pertenencia, apoyo y demás. Y obviamente el material que me mandaste fue difundido y se quería haciendo. Yo sé, yo sé. Ahí la veo a Lilia, compañera, un abrazo. Bueno, hablando de eso de ellos, tenemos que hacer una decisión emocional y después darle... Invito a escuchar la poesía, Tilda. ¿Qué? Invito a unos minutitos a escuchar poesía. Ah, pero es una maravilla, porque además una de las cuestiones que nosotros, de lo que somos amantes es decir, que tenemos a nuestros grandes poetas, vos debes conocerlos, me fascina. Y bueno, la poesía es parte además de nuestro itinerario de lucha, ¿no? De hecho hemos sacado un librillo que se llama Madre Tierra Palestina Armada de Poesía y que se los voy a enviar en algún momento. Así que yo quiero... Si me permite el conductor, don Santiago Alibruchón, me gustaría escuchar a la compañera. Sí, cómo no. Podés estar siempre que quieras. Simplemente te limita la voz, no la participación de los pecadores. Está bien, querido. Bueno, a los oyentes, que de acuerdo a lo que hablamos con Tilda, salvo cuestión de fuerza mayor, nos acompañará el programa por medio. Sí, señor. Bueno, ahora pasamos a un espacio institucional que también debemos respetar y después vamos con Lilia. Gracias, Tilda. Nos vamos viendo. Y vamos difundiendo. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias.